y buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de las conspiranoias y amigos míos pues chicos hoy vengo a hablaros del último vídeo de que ha colgado nuestro amigo de mundo desconocido si jl tú antes molabas pues este señor resulta que tiene un libro muy antiguo que este libro él dice este libro es muy antiguo es de segunda tercera o quinta reedición y dices vale en alguna habrá acertado pues este libro se llama lunar orbite photographic alas no sé qué no sé cuánto de mon un libro antiguo de la de la luna de fotografías de la luna y que él dice qué tú miras hoy en día con el ordenador los mapas de la luna de la nasa y qué cosas que han borrado en las fotografías que tiene el de su libro antiguo que esta fotografía es que son del año 60 y pico al 70 y poco a llovió ya estamos en el 2020 los chicos resulta que bueno mirar él enseña esta fotografía que es la original que tiene hoy en día puesta en la nasa y en su página web y tal esta es la fotografía original mirar la foto original que tienen ellos ahora y hoy en día en la nasa fuera y ahora él dice sí pero compararla con la fotografía que tengo yo en el libro tan viejo y tan antiguo observar veis eso bueno yo lo voy a poner ahora con un circulito para que os observéis lo que dice él lo que cambia y os voy a explicar lo que dice lo que es el foto pues mirar eso que está así en el circulito que lo he marcado yo ahí con el de ico pues eso él dice que es una torre él dice que es ese fallo de imprenta o el fallo de hacer las fotografías no eso es una torre que hoy en día la han borrado por eso él dice que la nasa cambia cosas hay en las fotografías antiguas las modernas que tienen en su libro de alas in the moon no sé qué no sé cuánto fotografía en verdad vosotros qué pensáis que eso no es un fallo de imprenta no es un condición las fotos en esa época y tal pues lo han ido mejorando no como ya también dicen que había una cara en marte tío y que estamos en el 2020 jl hemos mejorado las imágenes y tal no me comparese aparte de una torre más eres una torre tío pero bueno yo como he visto que a jl le va mucho este mirar el google boom y tal pues yo os voy a enseñar algo que encontré ayer mira os voy a decir la verdad me pongo así mira con el móvil una aplicaciones de la foto de la luna y tal pipi pipi hay 360 pipi empiezo a dar vueltas y tarde yo creo que es entre 30 y 50 segundos en encontrar estas imágenes yo quiero que la veáis conmigo si ya lo sacado alguien en otro canal estas mismas imágenes y sabéis lo que es decirlo yo me he barajado varias opciones que podrían ser yo quiero que veáis las imágenes y si de verdad que si alguien las ha colocado yo a las mismas o lo que sea y ponme lo decís y si se sabe lo que es pues salimos de dudas de acuerdo mirarlo tardé unos entre 30 y 50 segundos en encontrarlo la putada que claro yo empecé a hacer así estoy estudiando hacer que zoom y tal y con la pantallita le di dos vueltas y con el dedo ahí a la luna y empecé a acercar y dije hostia esto qué es y no sé ni qué coordenadas son ni sé nada yo sólo quiero que lo veáis y luego miramos a ver si sacamos lo que es como y si no pues nos quedamos con la duda pero bueno mirar el vídeo adelante vídeo un saludo Ale, ¿y cómo se os queda el cuerpo? Yo qué sé, ¿habéis visto la línea ahí en el surco que iba por ahí arriba? Yo qué sé, bueno, miradlo de más de cerca O, ale, toma zoom, imagen con zoom Yo qué sé, ¿habéis visto la línea ahí en el surco que iba por ahí arriba? Yo qué sé, ¿habéis visto la línea ahí en el surco? ¿Qué? ¿Vosotros qué pensáis que puede ser eso? Yo he pensado, fallo de imagen, no me lo parece También he barajado, yo qué sé, cuando fueron allí con los jeeps y tal Dudo mucho que hiciese ese surco Un jeep de cuatro ruedas No sé, me extraña que hiciese ese surco También otra posibilidad que he pensado Yo qué sé, que un meteorito que pasó así Y rozó Hizo todo el camino Y por eso está así marcado Pero, yo qué sé, si vas a un meteorito y roza Y va rozando ahí con el suelo Haría surcos más anchos Más estrechos De repente pegaría un salto, rebotaría No sé, no sé Eso parece un canal O algo hecho así con un, yo qué sé Es verdad, coño, yo qué sé Yo no sé lo que es Vosotros sabéis de qué es eso Yo no sé, le encontré así de pim pam O sea, sí, que imagínate cuando me tiren un ratón me buscando Pues a ver qué encuentro No, pero de verdad, en serio Si alguien sabe lo que es Decirlo en la caja de los comentarios Y así salimos de dudas todos De acuerdo Y bueno, yo qué sé Me ha parecido muy curioso Es que yo qué sé Es que si lo veis va por ahí Va marcando un camino Y luego a lo mejor hay un cráter Y se mete como dentro del cráter Sigue Luego hay unos cráteres Como si no estuviese tan marcado Pero es que la puta línea está ahí Y eso debe emitir un huevo Que eso no son 100 metros, ¿sabes? Eso es un buen trozo que hay de luna Y bueno ¿Qué os ha parecido? Las imágenes estas Yo, yo las tengo ahí Si alguien las ha colgado antes o lo que sea Por favor, sacadme de dudas Y si no, pues mira A vosotros ahí disfrutarlas Pues chicos Iremos investigando más cosas de estas Y bueno Y también quiero enseñaros Unas últimas fotografías Que ha sacado nuestro amigo No sé qué ¿Cómo se llama el hombre este? Bueno, yo ahora me lo pienso Yo os lo digo ¿Cómo se llama este hombre? Pero mirad Es el americano este Que yo os decía Que el tío dice Que hace fotografías Y se le presentan extraterrestres O de repente se le aparece En Neil Armstrong Y yo qué sé Se le aparecen cosas Y luego una cuchara Que le decía Que era un extraterrestre Bueno, mirad Hoy resulta Que el tío dice Que le ha salido otro estigma En la frente Victor Battenbroken O algo así Se llamaba este hombre No tenía un nombre así Victor Battenbroken Bueno Yo lo pondré aquí escrito Y lo podéis buscar Este señor Pues mirad Le ha salido este estigma Esta noche Le dice Mira, me ha salido esto Guau Un estigmazo Le ha salido Pues vale Le ha salido este estigma Y al salir este estigma El hombre ha dicho Y he echado fotografías A mi cuarto Y se me ha presentado esto Mirad Esto es la habitación De Victor Battenbroken Luego así Esta es su habitación Pues ha empezado A echar fotos Y le ha salido esto Mirad Jesucristo Superstar Jesucristo Este tío es la hostia Pues mira Mira, mirad Y aparte Jesucristo También ha estado Echando fotos por su casa Y se le han salido Celes extraterrestres Porque este se le aparece De todo De todo se le aparece Mirad Que extraterrestre Se le ha aparecido Un alien Pero bueno Y también Se le ha presentado Este Estraterrestre En una de sus fotografías Ese es un monico Victor Battenbroken Madre mía Colega Y de verdad Veréis Ver los comentarios Que le ponen De corazones Y de que De verdad De verdad El mundo Estamos muy necesitados Y la gente se lo cree todo Pues eso chicos Yo os dejo Con las imágenes estas Que os he grabado Del surco Este raro Ahí en la luna A ver si podemos saber Lo que es Con JL Que JL Que pasa que la fotografía Va mejorando con el tiempo Y es lo que pasa Ahí no hay una torre En eso que todos he dicho Es un fallo Ahí de la fotografía Tío Por favor Y nada chicos Os voy a dejar Que tengo de envolver Los regalos Que ahora están Todas durmiendo Y tengo un par de regalos Que no saben En nada Ellas Y los voy a envolver Así En tencon Y las meto En un baúl Que tengo Con candado Para que no lo puedan abrir Y mañana por la noche Cuando están durmiendo Otra vez Después de hacer un vídeo Pues saco los regalitos Pues nada Espero que os hayáis portado Muy bien este año Bueno Este año no El año pasado mañana Es que este año Habéis tenido muy poco margen Venga va Vamos a dejarlo así Os hayáis portado bien Estos primeros días del año Y que te queden Muchos regalos mañana ¿Vale? Pues nada chicos Yo a ver si mañana Me queda algo Y que sea algo friki Que sea algo friki Pues nada Os quiero un montón Y buenas noches JL Que tú Si quieres un parche También te lo regalo ¿Vale? No venga va Tú entras en el sorteo Que aquí No hay privilegios Para nadie Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.